También los accesorios de moda tienen su colección de temporadas. Nada como unos buenos accesorios para realzar prendas básicas y hacerlas más actuales. Son detalles que suman y siempre dan un plus de elegancia y distinción. Estamos viendo a Gabriela López que luce un poncho negro, al que los flecos de colores en tonalidades fucsias y naranjas le dieron un touch muy artesanal. Los accesorios se traducen en collares de colores, originales aros y multiplicidad de pulseras brillantes a los que se agrega una carterita. Nuestra modelo luce ahora un suéter azul francia con lurex para el que se sugieren multiplicidad de cadenitas y cruces, que es lo que se impone para esta temporada. Para las manos, anillos con piedras y pulseras de strass. Para las que usan carteras les mostramos una en composé con herrajes dorados. Una nueva pasada en la que se exhibe una finísima capa color natural tejida al crochet, la que se destaca el collar de perlas con strass. Un accesorio de moda que siempre es un clásico que aporta elegancia y resalta la sencillez de una prenda. En la misma sintonía luce el cinto dorado con cadenas, los aros, las pulseras y anillos, todos con detalles de piedras. La cartera es de lana color beige con tachas doradas. La propuesta para la noche incluye esta campera de gasa con lentejuelas, que va muy bien con el bolso completamente bordado en paillettes. Lleva como accesorios, collares y pulseras de cadenitas y aros en forma de corazón.